En este caso lo primero que voy a hablar es de energía sexual, magia sexual, robo de energía sexual, etcétera, etcétera. Obsesiones. Bueno, vamos a empezar hablando de todo esto. Si vos estás obsesionado u obsesionada con alguien y esa obsesión genera deseo sexual, sueños sexuales muy fuertes, muy reales, muy vívidos y resulta que todo eso que vos estás experimentando te crea problemas en tu realidad en el día a día. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás con otra persona, estás bien, pero no podés parar de tener sueños eróticos, sexuales, que es un poco el tema de estos días. Y entonces esto está empezando a interferir. ¿Por qué empieza a interferir? Porque sin darte cuenta empezás a pelear con tu pareja actual, hay menos energía que se destina a una sexualidad con tu pareja actual porque una parte de tu energía sexual se está yendo a través de los sueños o se está yendo a través de la fantasía sexual con una persona que no está en tu vida y que pertenece al pasado. Entonces, una cosa es si esto no te afecta, ¿no? Si vos decís tengo sueños sexuales pero a mí me va bien en mi vida, no lo veo como un problema grave. Ahora, si toda tu vida actual se ve alterada porque a vos te pasa eso, bueno, eso hay que sanarlo porque ahí se drena tu energía, por ahí se drena tu energía sexual. Si se drena tu energía sexual o se drena tu pensamiento y vos pensás y pensás de forma obsesiva, se te va la vida por ahí. Y la vida hay que ponerla en situaciones creativas, positivas, que te permitan avanzar y tener una buena vida, no en cuestiones del pasado que no te llevan a ningún lado. Entonces, antes de entender qué es lo que uno tiene que hacer, uno tiene que evaluar como persona si te está alterando esto tu vida actual. Porque hay mucha gente que dice, mire, yo sueño con mi ex, que tenemos sexo, me pasa de vez en cuando, no tengo mayor problema, mi vida funciona bien. Perfecto, siga así, un día va a dejar de soñar y listo, no hay mayor problema. Pero otra cosa es, está bloqueada mi vida y encima me pasa esto y los sueños parecen muy reales. No sé por qué me pasa lo que me pasa, bueno, ahí hay que hacer un proceso de sanación. Ahí hay que hacer un proceso donde uno corta el vínculo energético con el ex o con la ex. Porque ha pasado tiempo, porque no ha funcionado y solamente esta obsesión te lleva a perder energía. Y si uno pierde pensamiento, pierde energía, pierde vida. Creo que es sencillo de entenderlo a esto. Robo de energía sexual. Es otro punto que yo lo contesté hoy y lo vuelvo a explicar brevemente. Nosotros somos energía, todo a nuestro alrededor es energía. Entonces, energéticamente hay situaciones que van a quitarte energía, entonces vos te vas a sentir desvitalizado, como este pensamiento obsesivo. Pero también la magia o determinados rituales o movimientos energéticos. Hay determinados lugares que tienen tan mala energía que eso se ve en que se afecta nuestro campo vibratorio. Entonces, en determinados lugares no hay deseos. Es más, hasta en determinados lugares de muy mala vibración tenemos la tendencia a sintonizarse y no estamos bien con ideas extrañas, con pensamiento negativo. ¿Y por qué es eso, Rodrigo? Porque hay lugares que tienen muy mala energía y no necesariamente por brujerías, hechicerías o porque alguien dirige el pensamiento hacia ti para destruirte o para perjudicarte o para provocarte alguna obsesión sexual o algo así. A veces uno está mal y está en lugares determinados donde, como uno está mal, empieza a sintonizar con la antena que tenemos cada ser humano, cada persona. Si tú estás mal, si tú estás mal, sintonizas con la antena en baja frecuencia, entonces vas a captar tristeza, decepción. Vas a sentir un no sé qué en ese ambiente que no te va a permitir llevar adelante, no sé, deseos más luminosos, más positivos. Vas a pensar de manera muy baja, muy primitiva. ¿Y eso por qué? Y es el lugar, es la energía del lugar. ¿Por qué? Porque todo es energía. Todo es energía. Si a nosotros vemos cuerpo sólido, vemos un mundo sólido, entonces nos parece que es sólido. Pero esa es una apariencia, una forma en la cual nosotros visualizamos el mundo, pero el mundo es energía, lo crea usted y no lo crea. Eso es un problema de cada uno. Aunque uno no lo crea, uno va a ser afectado por todo esto y no lo comprenderá. Si no creen en todo esto, dirá que fueron mis padres que me maltrataron o fue mi madre o fueron todos los problemas, me lo dijo el psicólogo. Sí, pero este es un mundo de energía. Está bien, el que quiere creer eso lo puede creer, pero es un mundo de energía. Tú tienes una vibración y una antena, sintonizas determinadas cosas. No te gusta lo que sintonizas, cambia vos, deja de querer cambiar el mundo. Siguiente punto sobre magia sexual, más bien. La magia sexual es el tipo de magia que utiliza la energía sexual. Como hay mucha cuestión religiosa sobre este asunto, sobre las sociedades humanas, todo lo que tenga que ver con sexualidad, magia, religión, espiritualidad, está visto como pecaminoso. Entonces cuando uno dice magia sexual, las personas suelen imaginar inmediatamente orgías o cuestiones así o cuestiones pecaminosas, porque esa es la visión religiosa especialmente cristiana que suele tener la gente y suele tener esta sociedad. Pero es un tipo de magia que utiliza la energía sexual en donde los sigilos, los sigilos son símbolos que son una representación de lo que uno quiere lograr con el trabajo mágico. Se activan mediante el poder del orgasmo, o sea, se lanzan los hechizos a través del poder del orgasmo, se activa el símbolo, luego ese símbolo se quema. ¿Por qué se activa? Y esto lo explico para una chica que me dijo que estaba intentando entenderlo a todo esto. ¿Por qué se activan de esta manera? Porque los sigilos o los símbolos o los talismanes se activan en estados alterados de conciencia. Por ejemplo, a través de un trance con el tambor yamánico, a través de algún tipo de visualización, de meditación, a través de un viaje con algún tipo de sustancia, por ejemplo, a través del orgasmo. ¿Por qué el orgasmo? Porque en esa fracción de segundo, o en ese segundo, o en esos dos segundos, cuando ocurre un orgasmo, las personas nos diluimos, no pensamos en nada. En ese momento, si ustedes, por supuesto, todos han tenido un orgasmo, no más de uno, me imagino, en esta vida. Entonces, todos saben por experiencia, quizá no se habían dado cuenta, pero en ese segundo nos diluimos, dejamos de pensar en nosotros, dejamos de identificarnos y es como si nos diluyéramos. Entonces, ese es un estado alterado de conciencia que es muy breve, que sirve para activar el sigilo. El sigilo es simplemente lo mismo que un talismán, es una representación de lo que nosotros queremos lograr a través de un proceso mágico. Se utiliza en la magia del caos, en la magia sexual, en general, en todas las magias que, porque todas las magias suelen tener sigilos. Pero hoy en día se suele utilizar mucho en lo que se llama magia del caos. Ahora, en algunos casos, como la sexualidad o la energía sexual, en realidad es una energía muy poderosa. En algunos casos, dos personas, por ejemplo, una pareja, se pueden poner de acuerdo como personas adultas, responsables, conscientes de lo que hacen y tener una actividad sexual, ritual o tener un sexo consciente o hacer el amor de manera consciente para activar un sigilo. Cosa que, dos personas que se aman o dos personas que no se aman, pero son personas que son adultas y, digamos, conscientes y los dos, no sé, un hombre y una mujer, dos hombres y dos mujeres, qué sé yo. Eso según la persona que busque hacer algo así. Las dos personas se ponen de acuerdo en activar un sigilo para lograr determinado fin o para llevar adelante un proceso mágico. Entiendo que la mirada cristiana sobre estos asuntos, lógicamente que es pecado, pero en definitiva todos somos energía y todos tenemos energía sexual. Siguiente punto. Muchos hombres, con esto le contesto a otra persona que me vino a la cabeza, muchos hombres vuelven solo motivados por la energía sexual. Muchas mujeres vuelven con el ex solo motivadas también por la energía sexual. Esto es una gran verdad. Por eso cuando alguien vuelve a tu vida, es interesante chequear, yo diría que es más interesante, es muy importante chequear por qué la persona está volviendo a tu vida. Si solo viene motivada por la energía sexual, a mí no es que me parezca mal. Me parece bien si tú dices, sí, vuelve mi ex porque quiere acostarse conmigo, quiere tener intimidad, supongamos eso, ¿no? Pero tú conscientemente, sin autoengañarte, dices, ok, y yo quiero lo mismo. Me parece bien cuando uno no se engaña. El problema es cuando uno atribuye el amor a una persona que solo vuelve motivada por una energía sexual, por una descarga sexual más bien. Porque alguien podría venir, volver a tu vida motivado por una energía sexual, pero también hay amor. Pero en este caso me refiero a descarga. Entonces, si tú pones tu energía ahí, creyendo que la persona vuelve con un amor consciente y la persona solo piensa en sacarse las ganas, en sacarse la tensión energética que tiene porque la energía sexual está en ebullición, la persona sintoniza con cualquier cosa menos con el amor. Y vos del otro lado diciendo, bueno, va a volver a mi lado, seguramente si vuelve quiere hacer las cosas bien, me quiere. Y si agarramos al hombre, si agarramos y lo ponemos acá en cámara y le damos el suero de la verdad y le decimos, ¿por qué usted está volviendo con esta persona? Porque hay deseo sexual, pero también la quiero, lo cual puede que no sea mentira, pero una cosa es ser consciente porque uno hace algo y no simplemente no vuelvo porque la quiero, por sexo, esto, lo otro. Sí, pero está generando una falsa ilusión porque la otra persona se va a auto engañar. Entonces, las relaciones solo motivadas también por la energía sexual o la sexualidad o el sexo no van a avanzar, en general no evolucionan, porque tiene que haber un algo más. Eso puede ser muy bonito, pero la relación no va a avanzar. La relación sin una comunicación inteligente no va a avanzar, esa es la verdad. Por lo menos para mí es mi verdad, es mi verdad. Dos personas que tienen una vibración de baja frecuencia pueden pasar toda la vida en esa relación de baja frecuencia y podrán decir, bueno, a nosotros no, pero espero. Estuvimos toda la vida así y bueno, quizás tienen que estar toda la vida así e ir haciendo aprendizajes muy lentos, muy despacio y no es que me parezca mal. Cada uno tiene la relación que puede también, ¿no es cierto? No sé si hay preguntas respecto a este mismo tema. Vamos con otra cuestión más de energía sexual. Miro para abajo porque estoy viendo el celular que ahí tengo las preguntas o los comentarios. La energía sexual no se destruye, se transmuta, se transforma. Si tú amaste profundamente a alguien y deseaste a esa persona y tuviste relaciones sexuales muy potentes, donde hay mucho intercambio de energía, no es que eso va a desaparecer una vez que vos te peleaste, desenamoraste, enojas con esa persona, esa persona se enoja con vos, sino que eso va a quedar dentro de ti, va a quedar en potencial. Entonces, el día de mañana, pasan cinco años, diez años, vos te volvés a cruzar en una red social, en la vida, o te manda un mensaje esa persona, corremos el riesgo de que se active tu deseo, tu energía sexual. Como se activa tu energía sexual y vos vivís muy fuerte, supongamos diez años atrás, vos decís, me volvió a pasar algo que no me pasó nunca. Pero no estamos hablando de amor, estamos hablando de energía sexual. Entonces, estoy sintiendo algo que hace diez años no lo sentía. Entonces, la persona se empieza a hacer una serie de ilusiones y quizá uno no está viendo que quizá se activó el día sexual porque vos estuviste hablando, estuviste en contacto a través de una red social con una persona que fue significativa diez años atrás. Entonces, se despertó esa energía sexual porque no desaparece. Y a veces se despierta con más fuerza cuando la vida de uno no está funcionando. Por ejemplo, no funciona la sexualidad de uno, uno está solo hace mucho tiempo, hay una crisis, y de pronto aparece una persona de hace diez años con la que se vivió algo muy intenso, muy poderoso, muy fuerte. Entonces, eso empieza a despertar el deseo como nunca o como hace años que no lo experimentaba. Entonces, las personas cuando son muy emocionales, muy reactivas, poco reflexivas, en seguida dicen, es que me enamoré, es que me doy cuenta que amo a esta persona. Enseguida la energía sexual la confunden con amor. De todas maneras, la energía sexual también es amor. Pero creo que se entiende a qué me refiero con todo esto. La siguiente cosa que quería decir al respecto de esto... Ah, acá está. La siguiente cosa respecto a esto es que cuando uno abre el portal de la energía sexual con un ex o con una persona o con un compañero de trabajo o con un amigo o con una amiga, hay que entender que todo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el sexo no es solo una cuestión química, corporal, donde hay fluidos y, digamos, dos cuerpos están en frío, digamos. No, también hay una cuestión de energía porque somos energía, hay un intercambio de energía. Y además hay consecuencias psicológicas, emocionales de todo eso. Entonces, si tú tienes sexo con tu compañero de trabajo porque, bueno, porque tomaron unas copas de más, porque había tensión sexual, porque había deseo, entonces tú abriste esa puerta, eso puede tener muchas consecuencias. Muy positivas, muy luminosas o muy destructivas. Y esto es una respuesta a una chica, ¿no? Tuve sexo con un compañero de trabajo, coqueteamos siempre, pero ahora no me quiere hablar. Ahora me bloqueó del WhatsApp. Bueno, hay que pensar las cosas siempre dos veces. Otra persona me podría decir, me abrí a tener una relación con un compañero, una compañera, y me doy cuenta que ahí puede estar el camino del amor. ¿Por qué? Porque no soy feliz con mi marido o con mi esposa, lo cual me parece bien. Me parece bien que uno pueda descubrir eso. Pero abrir esa puerta, la de la sexualidad con alguien, es una puerta que si se abre va a tener consecuencias. Uno no puede hacer de cuenta que no pasó nada. A veces las consecuencias pueden ser muy positivas, a veces muy negativas, pero siempre hay un intercambio de energía, de emociones. Y al que le parece que no, es porque quizá no registra mucho y le falta, digamos, un poco más de profundidad. Entonces le parece que es bueno que no pasó nada, que fueron 10 minutos de sexo y nada más. Y bueno, cada uno tiene derecho a pensar o a sentir las cosas a su manera, así que no hay ningún problema. Cada uno lo siente a su manera. Bueno, en un principio las preguntas con respecto al sexo, los comentarios ya están. Entonces vamos ahora a contestar a ver las preguntas que hay. Perdón que anoto algo para no olvidármelo. Buenas noches, disculpe, una duda. Congelar a una persona para que ya no te moleste y te haga daño, ¿tiene alguna consecuencia negativa? No, pero es un trabajo sin poder ese para mí, sin poder. Porque que alguien no te moleste y no te haga daño depende enteramente de ti, no de que tú lo congeles en una heladera o en un freezer a alguien. Eso es un ritual que puede servir para darte fuerza, para desbloquearte de cierta manera, para enfocar tu energía en que esta persona no me moleste. Pero hay otros procesos internos dentro tuyos que tienen que ocurrir, que tienen que madurar para que vos te empoderes y no permitas que tal o cual persona te haga esto o te haga lo otro. O sea, hay que ir un poco más profundo de solamente poner un papel con un hombre en un congelador o en un freezer. Si uno hace un video donde explica eso, donde explica ese ritual que creo que todos conocemos, hay 10.000 personas que lo visualizan. Porque la gente generalmente piensa las cosas en ese nivel que es muy superficial. Hay que ir un poco más profundo. Entonces, ¿por qué has permitido que alguien te haga daño? ¿Qué pasa en ti que tú has generado esa relación donde alguien tiene el poder de hacerte daño y quizá tú lo permitiste o no supiste defenderte contra eso? Entonces, hay que ir también por ese lado. No solo pongo el hombre en el congelador y esa persona no me viene a molestar. Entonces, yo te diría, vas a seguir siendo la misma persona desempoderada que no tiene fuerza para decir no, para plantarte, etc. Entonces, eso hay que trabajarlo.